¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Regreso a su gustada sección No Juego de Un Flash Donde vamos a analizar los picks de la semana 4 De la mejor liga del planeta El episodio pasado Me los bajó el señor YouTube Porque le atinamos a los 16 y marcadores exactos ¿Sí o no? Pues yo miedo Son milionarios Pero bueno, vamos a darle con esto Yo soy Hans Yo soy Doran Y aquí Fer Y iniciamos de volada Los Falcons contra los Jaguares Primer juego que se juega fuera de América Van a cruzar el charco Para enfrentar a los Falcons contra los Jaguares Los Falcons fueron exhibidos Billion no pudo correr el balón Y los Jaguares también Fueron sorprendidos por los Tejanos Que les hicieron un buen partido Los Jaguares llegan ya varias temporadas jugando en Londres Creo que Trevor Lawrence se siente a gusto Se siente en esto Se siente mejor Se siente mejor en el Big Ben En este nuevo continente Yo me quedo con los Jaguares No sé qué opinen Mira, yo la... Como bien dices Fueron sorprendidos Creo que aquí Saben cómo jugarle Con Detroit Encontrar la manera de jugarle a Atlanta Pararon el juego terrestre de Atlanta Y esa es la clave para ganarle a este equipo Parar el juego terrestre Por parte de los Jaguares Jaguares no han estado jugando bien Como el año pasado Cerraron jugando bien Ahorita empezaron muy lentos Trevor Lawrence No han conectado bien Salvo la semana 1 Que jugaron más o menos Ahorita No han jugado tan bien Habían comenzado bien Pero fue un equipo Que poco a poco Se fue desinflando Y... Yo me voy con halcones Yo me quedo en este partido Me voy con los Falcons Creo que... Creo que... La defensa de los Jaguares Es lo... Rescatable hasta ahorita Y... Pero aún así Creo que los Falcons Van a correr esta semana Mejor el balón Me quedo con los Falcons Va a ser un juego cerrado Yo creo que va a ser un juego cerrado Cerrado ¿Qué tan cerrado les gustan los juegos? Bastante Afrentado Muy afrentado Mejor los juegos Seguimos Los Rams contra los Colts Pues los Rams Realmente compitieron Pero fueron superados Por Joe Muro Y Amar Chase Y los Colts Pues una de las sorpresas La verdad es que... Caran las sorpresas La verdad es que no se esperaba Se esperaba más Que Baltimore llegara Y ganara el juego ¿Cómo ves los Rams? Espérate un poquito más Para que salgas Y... Dame tu opinión Fernando De los Rams Los Rams Fabulosos Ok Ya me quedo En este partido La defensa de los Colts Creo que ha estado jugando muy bien Han sabido contrarrestar La ausencia de Richardson Con este... MVP Micho Con Garmin Micho Exactamente Creo que la defensa de los Colts Va a dominar este partido La de los Rams Está jugando bien Su ofensa está jugando muy... Está muy dinámica Pero creo que la defensa de los Colts Se va a llevar el partido Sí, definitivamente Indianapolis Este dio la sorpresa Esta... La semana anterior Y yo creo que esta... Esta semana Va a continuar este... Igual Venciendo a los... Sí, cuidado con los Colts Cuidado con los Bals Tropezando ahí Sí, a varios equipos Me gusta lo que han hecho los... Ambos coaches de los equipos Con el plantel un poco limitado que tienen Ahí lo tienen compitiendo Y... Puka La Cua sigue sorprendiendo Yo creo que ahorita Dice el líder receptor En cuanto a... La recepción Es correcto Seguimos los... Hablábamos los cuervos de Baltimore Contra los Browns Realmente los cuervos ya lo dijimos Pues ahí tropezaron ante los Colts Y los Browns Hablábamos mucho de defensivas Como de los vaqueros Como de los 49 Y realmente La defensa de los Browns Para mí Hoy por hoy Es la mejor Que pueda parar Muchas ofensivas Yo creo que puede parar esta Esta ofensiva Esta semana Va a parar A la ofensiva de los Ravens Sin embargo Yo creo que la defensa Como bien mencionas De los Browns Con esos frontales Que tienen Que están jugando súper bien La defensa Está sacando los partidos adelante Dishon Juan Es su mejor partido Yo creo que lo que va De la temporada De la semana pasada Regresó Por parte de los Ravens Con muchos problemas De lesiones Han tenido Los corredores Ya se lesionó Gus Edwards La Mar No está jugando Al nivel Que nos tiene Acostumbrados Yo me quedo Con los Browns En esta parte ¿Tú? Yo creo que Los Baltimore Fue un tropiezo Nada más No creo que sea para tanto Yo creo que Sí, sigo Con la Mar Jackson Y los Browns A pesar de su defensa Yo creo que La Mar Jackson Lo va a hacer mejor Entonces Me quedo con Baltimore Baltimore Sí Y Amexaron a este Al Patia Mujeres A Karim Hunt A ver A ver si tiene Más acuación ¿No? Bueno Vamos Los vikingos Contra las panteras La verdad Lo de los vikingos Es ridículo ¿No? La forma en cómo Pierden los partidos Contra los Chargers La verdad No La hablábamos El multioniverso El hombre araña Señalándose Al final Pues ellos fueron Los que Los que perdieron Y las panteras Se vio bien Andy Dalton Moviendo la ofensiva ¿Qué tal les gusta El rifle rojo? No gustaba la pantera De las panteras De Carolina Pero aquí Yo creo que aquí Los vikingos Enfrentaron unos Chargers Que Que lo estaban haciendo De nuevo Estaban regalando el partido Y los vikingos Supieron regalarlo más Y perdieron este juego Era como serpientes Y escaleras No bajaban Sí, sí, sí Era ver quién La ha cargado más Pero bueno Me quedo aquí En este juego Con los vikingos Andy Dalton Lo está haciendo muy bien Involucró más A Adam Thielen Que era Tienes que involucrar A tus mejores hombres En un equipo tan limitado Tienes que involucrar A tus mejores hombres Me quedo con los vikingos Sobre la pantera Yo también Yo creo que vikingos Ya por fin Se va a quitar el zapato Se va a quitar el zapato Sí, con esa Carolina Muy bien Seguimos entonces Los vengas Contra los titanes Los vengas Lo decíamos Se le nota todavía A Burrow Lastimado ahí Con ciertas molestias Por eso le dicen el burro Por eso le dicen el burro Yo creo que sí Ahí le estorba En la funda Hay que ver Cómo lo acomodan Y por su parte Los titanes Fueron borrados Por esta defensiva De los brams Tannehill Creo que terminó Con las fundas Browns En el trasero Y la verdad Los vengas Creo que tienen Mejor equipo Me quedo con vengas Me quedo yo Tornado aquí Con burro Y los vengas ¿Por qué? ¿Te gusta burro Detrás Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Este equipo De los vengas Creo que jugaron Una segunda mitad Contra los rams Despertaron Jugaron una primera mitad Muy conservadora Por la lesión Pero la segunda mitad Lesión mejor Sacaron el juego Sobre todo La defensa De los vengas Por parte de los titanes Si no involucran A Derk Henry Más en el juego Tannehill No va a ganar el partido Tiene que correr Mínimo 20 veces Para que pueda ganar Para que los titanes Puedan competir Como se los dije En el juego anterior Los titanes Corren muy bien la bola Tienen que hacer Que el perímetro baje Al momento de estar Corriendo constantemente El balón Y eso le abre A Tannehill Un juego aéreo Mucho mejor Por supuesto Pero tiene que dar El balón a King Henry Lo único que le abre A Tannehill Es Bueno Seguimos Con los Bucaneros Contra los centros Bucaneros Invictos Realmente se toparon Con la realidad Ante unas águilas Que fueron superiores Este Maidfield No pudo Ante tal Aduana difícil No lo hizo mal No lo hizo mal No lo hizo mal Realmente tenían Un sinodal Bastante difícil Y los santos La verdad es que Desaprovecharon Una ventaja Que tenían Y Love Les hizo el amor Al final Lograron sacar el juego Bueno aquí Difiro un poquito Porque Bueno los santos Llevaban una buena Ventaja Contra Green Bay Se lesiona Derek Carr Del hombro Y Entra Winston Y cambia Todo Completamente el partido La ofensiva Cambia de ritmo La ofensiva cambia No estás acostumbrado A jugar con tu primer equipo Con Corbett De segundo equipo Bueno la ofensiva De los santos Dejó de carburar Por parte De los Bucks Como bien dices Enfrentaron a Filadelfia Es muy temprano En la temporada Para decir que los Bucks Son un equipo Contendiente O Que pretende algo Pero sin duda Los Bucks Lo hicieron muy bien Regresa Alvin Camara Exacto Puede ser ahí Un buen Exacto Aparte Todo es una cosa Tiene una semana Ya entrenando con James Winston Bajo los controles Quizá la ofensiva Va a tener un poquito Más de ritmo Y con Camara Puede complementar Me quedo con los santos En este juego En casa Yo también me quedo con los santos Yo también me quedo con los santos Esa defensiva Va a ser clave Exacto El juego de la semana Los delfines Que puntiza Que puntiza Lo metieron a Denver Realmente Jugaron con ellos Yo la verdad Tenía Desde que veo en NFL Nunca había visto un jugueno De 70 puntos ¿Tú sí? No Nunca había visto No, no, no Fue una Tremenda puntuosa La última vez que vi en NFL 70 puntos Fue cuando Alex Smith Se fracturó Le metió en 70 A presas son puntadas Pero puntadas Ni en el MAD Sí Y bueno Y se prenden a los Bills Que la defensiva También es la de veras La verdad es que Solo han permitido Dos touchdowns En tres juegos Casi siete cuartos Sin recibir Yo creo que ahí Va a ser Una ofensiva Que viene encendida Contra una muy buena Defensiva Vamos a ver Bueno Yo aquí me quedo Con las dos ofensivas Creo que la de Miami Como dices Está Es muy explosiva Es una ofensiva Con muchos movimientos Es demasiado Explosiva Como lo mencionamos La defensa de Búfalo Miami no se va a enfrentar A la defensa De Bés Sí, de los Chargers Miami De Búfalo No es la defensa de Denver Miami le va a costar trabajo Avanzarle a Búfalo Pasar en Búfalo Es un partido divisional Búfalo tiene la paternidad Sobre los delfines Este Me quedo con Búfalo En este partido Sin embargo Va a ser un juego Yo creo Cerrado De pocos puntos A ver si a Miami No le da frío Pero Yo creo que los Bills Es un equipazo ¿No? Es un equipazo Y Pero no es tan consistente De repente Puede dar un excelente juego Como hay veces Que hacen el ridículo Y los delfines Han demostrado Ser un equipo Mucho más Están on fire Exacto Bueno Acuérdate que la temporada pasada Los delfines Empezaron igualito Que ahora es que esta La misma explosividad Mientras tú así Vas a hacerlo Yo creo que Van a seguir siendo Contendientes Sin embargo Yo me quedo con los Bills Me quedo con los Bills Yo definitivamente Miami No seas lecio hombre Vamos Los Broncos Contra los Osos Papabou ¿No? La verdad Mucho que analizar ¿No? Mucho que analizar Duelo de inválidos Duelo de inválidos Pelea de inválidos Pelea de inválidos Yo creo que los dos equipos Están eliminados Tienen que empezar A cambiar sus Algunas piezas De sus equipos Yo me voy a quedar Con Bronco Definitivamente El que pierda Se tiene que ir a alguien Ahí ya Me quedo con los Broncos Yo también voy a Bronco No, no, no Yo voy a Chicago Yo voy a Chicago Me quedo con los Broncos He visto un poquito Cosas mejores En Denver Que en Chicago Sí, las montañas Van a estar muy apagados Con las paredes Que les dieron Entonces La nieve te choca Va a aprovechar Va a aprovechar Aliento como está soplando Hay que cerrar la ventana Pero bueno Seguimos Los Comandos Contra las Águilas Los Comandos Los regresaron A su realidad A lo que realmente son Fueron borrados Por los Bills Y las Águilas Fíjate que Encuentren la manera De ganar Tal vez su ofensiva No es tan vistosa Como años pasados Vienen de menos a más Y me refiero a que Hacen ofensivas Sostenidas Avanzan yardas Ya no involucran Tanto el gombazo Sin embargo Siguen ganando Y siguen siendo Contenientes A mi me gustó A mi me gustó mucho Filadelfia En este partido Porque Tienen una Tienen una Tienen una Tienen una Ofensiva muy fuerte Y un ataque terrestre Que está funcionando bien Involucaron un poquito más A AJ Brown Y a De Bontes Los involucraron Por igual Pero el ataque terrestre Fue el que dominó El partido Yo creo que ahí En Filadelfia Me gusta mucho Como está jugando Los comandos No 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 Me han Me han Sorprendido gratamente Pero me quedo con Filadelfia Es un juego divisional Y no solo eso Las águilas Es el líder De la De esa conferencia Entonces Pero los comandos Los quitindictos El año pasado Le ganó Comandos Le ganó A Filadelfia En Filadelfia Le quitó el invicto Pero Todo puede pasar Me quedo con Filadelfia Pero aguas También me quedo con Filadelfia Los estiles Contra los tejanos Hablamos los Steelers La verdad es que A base de una Muy buena defensiva Lograron Este Dominar a los Riders Lesionaron al Guapo A Jimmy Y los tejanos Con Siggy Stroud La verdad es que Me sorprende No han interceptado A este Y como combinan A estos receptores Novatos que tienen Nico Collins Dale Va a ser un buen juego Pero yo creo Que se van a Van a sorprender A este novato Le van a robar balones Y ahí va a ser la diferencia Bueno yo creo que aquí Bien Yo creo que los Steelers La defensiva de los Steelers Están jugando muy bien La ofensiva ya dio destellos De que puede ser buena Que puede mover el balón De que puede anotar De que pueden hacer cosas buenas Y ahí involucraron A más piezas Creo que La debilidad de los Steelers Creo que viene ahí La línea ofensiva Por parte de Houston Bien Están jugando bien la ofensiva Bien la defensiva No les ha alcanzado Porque digo Tres novatos En ofensiva Que son Codemac Y todos los sectores Novatos Y ahí involucraron Un poquito más El ataque terrestre Me quedo con Pitbull Y con su defensa Para este partido La defensiva de los Steelers Pues sí Siendo una de las más fuertes De la De la liga Los mantienen Exacto Los mantienen los huevos Y Pickett está demostrando Dar buenos piquetones Entonces Yo me quedo con Steelers Digo Los tejanos van muy bien Pero me quedo con ¿Eres a Pickett Atrás de tu equipo? ¿Te gustan los tickets? Por supuesto que no Bueno seguimos Los Chargers Los Chargers Ante 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 Bueno Los Chargers Los Chargers Como bien lo decíamos Este Pues Ganaron Este Duelo No habían Ganado Ante Los Vikingos Supieron Bueno no supieron Más bien Cometieron menos errores Que Minasota Al final se lo llevaron Y los Riders Pues por momentos Parecía que le avanzaban A la defensa De los Steelers Finalmente se lastima El Guapo Y Pues sucumbieron Ante una gran defensa Creo que este juego Es divisional Va a ser cerrado Pero me quedo con los Chargers Yo me quedo con los Chargers También creo que tienen Un mejor plantel Ojo La lesión de Mike Williams Vamos a ver que tanto pesa Hasta fuera Toda la temporada Esta temporada En general Las lesiones Han acabado Con muchos jugadores Siempre le pasa a los Chargers La verdad es que está También tiene Continua como en escuadra No Claro 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 O sea Está este No sabemos Creo que si va a jugar Pero Los Chargers tienen un mejor plantel Que los Riders Jimmy está lesionado Vamos a ver que tanto le pesa La ausencia de Jimmy Lleva los flores Ya lo hice Está en los protocolos de conmoción Vamos a ver si juega Me quedo con los Chargers En este partido Creo que Seguirán En toda una manera de perder Pero me van a sacar De nuevo Me quedo con Chargers Es mejor escuadra Y los Raiders Honestamente No creo que el partido pasado Haya sido diferente Al que el hecho Que se haya lesionado Jimmy Y ahorita tampoco Entonces Me quedo con Chargers Ya se enojó Devante No toqué a mi Jimmy No Bueno Seguimos Los Cardenales Ante los 49 Los Cardenales Dieron No porque viene San Francisco Los Cardenales Dieron la sorpresa La sorpresa De la semana La verdad ¿Quién confiaba En los Cardenales? Solo nosotros En el episodio En el episodio pasado Dijimos que iban a ganar Los Cardenales Youtube no los bajó Pero dieron la sorpresa Ante unos 49 Que la verdad Es que muy estables Tanto ofensiva Como defensivamente No creo que este chavo Coneback Pueda dar dos sorpresas Seguidas Lo que pasa es que Así como Él mismo No pudo comprar Su jersey Todavía los aficionados No se acostumbran a él ¿Qué opinan? Mira Yo creo que los Cardenales Van a apretar el juego ¿Te gusta apretado? ¿Un juego apretado? Flojo Flojo Yo creo que van a apretar El juego La primera mitad Van a estar ahí Van a estar Pero yo creo que La segunda mitad ¿La de atrás? La de atrás Yo creo que la segunda mitad Van a San Francisco Va a tomar el control Del partido Y va a ganar este juego Yo me quedo con los 49 No creo que los 49 Se confíen Como lo hicieron los vaqueros Y los 49 No creo que cometan El mismo error Que cometió No Definitivamente Los 49 Es un equipo Mucho más estructurado Y todo Los Cardenales Digo Más tuvo que ver Los vaqueros Que Arizona Estoy de acuerdo contigo Ahí estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Pero bueno Creo que coincidimos Todos los 49 ¿No? Vamos con los Pats Ante los Cowboys Los Patriotas Como siempre lo hemos dicho aquí La verdad es que Belich sabe Plantear el juego Ante un Zach Wilson Se lo comió vivo Realmente No movió la ofensiva Los Patriotas se llevaron El triunfo Y los Cowboys Como ya lo dijimos Fueron sorprendidos Por este Este Corvac Por los Cardenals Creo que Este No Es difícil Va a ser cerrado Pero no creo que Los Cowboys Con ese plantel Pierdan los cocidos Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que los vaqueros No van a perder otro juego Yo creo que la defensiva Va a despertar Pero lo que vimos De Dallas El juego pasado La semana pasada Es lo que siempre vemos El Dak Prescott Errático El Dak Prescott Que regala balones En momentos importantes Yo creo que ahí La pieza importante Es Dak Prescott La defensa Los mantiene En los partidos La ofensiva Tiene un plantel Lleno de talento Y no puedes perder Un juego así No puedes perder Un juego en la zona roja Por culpa de tu Corvac Por parte de los Pats Yo creo que Mark Jones Se ha mantenido Muy al margen No ha dado ese Estirón Que realmente El equipo necesita Los vaqueros Los inflé mucho La semana anterior Decepcionaron Estas Decepcionaron bastante Entonces Pero aún Yo creo que sí Pudieran dar Este Es el ciclo De los vaqueros El ciclo de los vaqueros Se ilusionan Huelan muy bien Este es nuestro año Este es nuestro año Igual que sus fans Y la rana Y la rana Regresó la rana Es lo que nos da gusto Kansas City Contra los Jets Domingo por la noche Yo creo que aquí Lo que más esperamos Es ver Si nuevamente Regresa Tyler Slay Yo creo que es lo más Interesante del partido Y aparte Hay que ver una cosa importante ¿Será que Zach Wilson Se liga a la mamá De esta vez De esta vez De ser que sí O de Tyler Slay Pues no sé La historia de todos Es que así sí Y ya sabes Que Zach Wilson Donde pone el ojo Yo creo que esta sería La única victoria Es que podría sacar Zach Wilson No veo de otra manera Cómo le puedan Competir a Pat Mahomes Andy Reid No hay nada Y a Tyler Slay No veo Me quedo con los Chips No hay mucho que No hay mucho que No hay mucho que Ojo Ojo Hablando en serio Yo creo que Yo creo que puede ser Este puede ser El último juego De Zach Wilson Como quarterback Titular de los Jets Ojo ahí De los Jets Y de la NFL Vamos a ver Qué tal juega Si no juego Como el pasado No me extrañaría Que para la próxima semana Vieramos a Trevor Simmel Simmel Te choca ¿No? Ese clavar El Simmel Simmel va a estar adentro Todo el tiempo De hecho De menos que sí Pero de que él sí A Tyler Slay Ya me perdí Ya no sé Vamos Lunes por la noche Cerramos los Seahawks Ante los Gigantes Decíamos De pronto Los Seahawks Ahí tuvieron un tropezón Sin embargo Pete Carroll Sabe plantear los juegos Ganaron ante Carolina Y los Gigantes Pues por momentos Compitieron Todavía está De dos Y se juega A Chapón Pero si no Partly Creo que Le quitas Muchas armas Y no veo Cómo Puedan ganarle A los Seahawks Los Seahawks Siguen con un ritmo Increíble Están jugando Súper bien De salsa Y Y los Gigantes Pues no No podemos Echarle Todas Las La culpa A Seahawks O sea No puedo Todo el juego A la carga Del juego A un jugador Pero si tú piensas Más importante Pues sí Eso sí Pero Darny Jones La Pantera Ya lo pasan Sí, sí Perdón Sí Y entonces La línea ofensiva La Pantera de Taylor Swift Prácticamente Todos los defensivos Entran como Mequetrefe Por la Colonia Entonces este Pues está complicado Así Definitivamente Voy a ir ¿Quién le paga 40 millones? ¿Quién? Solamente los fans Estos Imagínate Mira los fans Pero yo me quedo Con los hijos Creo que están Corriendo mejor el balón Como dijimos Pete Carroll Va a sacar Este equipo adelante Y los Gigantes Tienen que salir Del bache En el que están Fueron un equipo De playoff La temporada pasada Tienen que salir Pero de playoff Por circunstancia Tienen un buen plantel Al final de día Estuvieron en playoff Pues sí Como quieran Pero estuvieron en playoff Está bien Pero bueno Con esto terminamos Síganos en nuestras redes sociales Entren Denle un like Una respuesta No tengan lendejos Y denle like Por favor También visiten nuestra página Si quieren un contenido Este Pues Escríbanos En sus comentarios Más gilibrilloso Sí Díganos lo que quieren escuchar Que quieren ver Y pues bueno Nos despedimos Yo soy Hans Yo soy Donald Y aquí Fer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo